¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mitch y esto es Tinta Yoja. Bienvenida, bienvenida y bienvenida a este canal. Por si nunca habías estado por aquí, acá hablamos de libros y de webtoons. Y en esta ocasión, antes que nada, una disculpa por no haber subido el capítulo anterior. Mitch se fue de vacaciones, entonces se me complicó bastante subir videos ese día. Lo intenté, además estaba en exámenes, todo un rollo, pero se los debo. Si quieren puedo subir un video platicando al respecto, tal vez no leyéndolo. Si quieren, ustedes los leo en los comentarios a ver si prefieren eso. Pero, girl, ¡ay! ¿Qué me hace petito a su esposa? Nada más, el capítulo de hoy va a empezar algo que es como el punto de no retorno a esta historia. Yo ya tengo mis teorías por allá, entonces ¡ay! Ya quiero, ya quiero que lleguemos a ese punto donde las cosas exploten. Pero bueno, mientras tanto vamos a empezar a hablar de Lord Olympus, como se supone que vamos a hacer en este video. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando yo suba un nuevo video. Tampoco te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, están en la cajita de descripción. Y ahora sí, antes de empezar, me gustaría mandarles saluditos a... Pamela del Carmen, Nancy Yamile Pulido, Isidora Cerda y Martínez Gámez Araceli. Ahora sí, vamos a empezar. El capítulo 173 se llama Nos vemos en la corte. Vemos aquí a un vato ensayando sus rimas para que no se la trabe la lengua cuando esté entrevistando personas. ¿Realmente vas a usar esa corbata el día de hoy? A la audiencia le encanta un pop de color. Tu mamá debe estar muy decepcionada de que naciste, ¿verdad? Espera, espera, te dije que me pusieras fijador, no que me dejaras tieso el pelo. ¡Ah! ¡Miren! Creo que son ellos. Rápido, rápido, comienza a grabar. Hola, mi nombre es Hank Harvey. Y yo soy Jill Tillwood. Y estamos en vivo reportando justo afuera del juzgado del Olimpo. Hoy vamos a ser testigos del juicio del siglo. ¡Realmente lo es! Zeus contra el Imperio Barney, también conocido como Demeter y su impredecible hija Persephone. En un increíble giro de eventos, el rey del inframundo ha decidido apoyar a la diosa de la primavera y no a su hermano Zeus. Eso fue un gran movimiento por parte de Heides. ¡Claro que lo fue! Zeus ha de estar sudando frío, ya que el inframundo es muy famoso por producir a los abogados más duros, dado que es hogar de la única escuela de derecho que hay en los cuatro reinos. Y vean, vean, vean a Heides, wey. Vean la cara que tiene de matón. Le abrió la puerta a Persephone, además. O sea, vean la cara que tiene de que si, de que ya saben, si se mete con mi wifey, los puteo. Así es, Jill. Y ahí está Persephone vestida en su ya característico color blanco. ¿Y qué es eso? Está usando la insignia del inframundo. Y vean los, wey. Vean cómo Heides tiene su manita así para cubrirla con su capa. Wey, power come. Mis papás se ven hermosos. O sea, Heides, wey, vean la cara. Ay, los piercings de Heides, su corona. Persephone se ve hermosa. No puedo. Y vemos el close-up del bruchecito que le había obsequiado él. ¿Qué podrá significar esto? Averigüémoslo. Heides, usualmente tú nunca te opones a tu hermano. Y vean la cara que tiene, hijo de su puta. Guapísimo. No estás preocupado que esto cause una confusión en los habitantes de los cuatro reinos. Ya que los tres reyes no van a estar juntos en una unión. Y él así de, mmm. No creo que apoyar ciegamente a mi hermano le haga algún favor como gobernante. Persephone. Muchos testigos han dicho que te han visto muy cercana al rey del inframundo. ¿En qué afecta esto tu relación con el grupo de las diosas de la virginidad eterna? Y ella así de, mmm. Creo que con todo respeto mi relación con Heides es solamente asunto mío. Y ella así de, mmm, Cori espera, para acá, Persephone, Persephone. Persephone, ¿podrías comentar un poco acerca de esta relación? ¿Qué estás usando? Persephone, hay un rumor de que estás embarazada. ¿Puedes confirmarlo? Persephone, ¿dónde están los cuerpos? Vamos adentro. Persephone, hay un rumor que dice que supuestamente Apolo le pidió a Zeus, te pidió el matrimonio con Zeus. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vean a Heides, vean a Heides. Yo creo que eso es patético. Cierra la puerta y, mmm, ¿de qué estaba hablando ese reportero? Pero, ¿por qué preguntaría algo así? Son solo buitres que están intentando alterarte. Pero, ¿qué tal si es verdad? Lo siento, sé que debo de mantenerme tranquila, pero eso me agarró desprevenida. Yo me ocuparé de eso, ¿ok? Señor, ya casi es momento. ¿Nos puedes dar un minuto? Ay, mira, es que guay su... Este, en este episodio, Heides se ve así extra guapísimo, extra delicioso, extra... No puedo hacer que cambien. Mis ojos han estado así desde que me levanté hoy. Mira, te ves hermosa. Y cualquier persona que piense lo contrario se puede ir a volar. ¿Quién fuera a Persephone, güey? Ella sí de... Ok, ¿estás lista para ver a tu madre? Sí. Recuerda, solo tienes 15 minutos antes de que el juicio empiece. Aprovechalos. Ok. Vemos a Demeter. ¿Y mamá? ¡Cory! Se abrazan. Mamá, te he extrañado tanto. ¿Estás bien? ¿Cómo es que fuiste capturada? Me estaba escondiendo en el inframundo, pero de repente Lito me capturó. Ella me mantuvo cautiva en una jaula encantada donde no podía ni volver a mi forma original ni tampoco escuchar lo que los demás estaban diciendo. Supongo que Leto solo estaba intentando hacer que Zeus la perdonara con todo esto del exilio que ella tiene. ¡Tan patético! Pero... ¡Lo siento tanto! Esto no era la forma en la que las cosas debían ocurrir. ¡Pero espera! ¿Puedes volar? Eh... Sí... Solamente pasó. ¡Mírate! Te ves tan distinta. Mamá. Te ves delgada. ¿Has estado comiendo lo suficiente? ¿Y qué es ese outfit? Cariño. ¿Dónde has estado? Mamá, eso no importa ahora. No tenemos mucho tiempo. Dime que te quedaste con Hecate, ¿verdad? Vas a tener la oportunidad de tener un propio abogado. Solo copia lo que yo hago y... Hija, contéstame. Contesta lo mío primero. Mi señora, solo tenemos unos minutos más. Gracias. ¿Por qué esa chica del inframundo se refiere a ti como mi señora? Mamá, concéntrate. No tenemos mucho tiempo. Necesito saber algo. ¿Soy una diosa de la fertilidad? Mamá está en problemas por mentirle a su hija de su propia identidad. Las cosas a partir de aquí. El siguiente episodio, ahí va un sneak peek de cómo yo grité en plena cafetería. Véanlo. Ya saben lo que pasa cuando yo reacciono así, ¿no? Espero que les haya gustado el episodio. En verdad, yo ya no puedo más. La palabra secreta de esta vez es haters papi chulo porque es hermoso en este episodio. Muchas gracias por verme de nuevo. Ya estamos a nada de llegar a los 6 mil seguidores. No lo puedo decir a seguidores, suscriptores. Y se los agradezco mucho, en verdad. Muchas gracias por no bajarse del barco. Les quiero mucho. Se cuidan y nos vemos en la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.